El último sábado, en el ciclo denominado Las Escalinatas del Vera, hubo espectáculo de jazz. Nea Big Band es una formación creada en 2015 bajo el padrinazgo del maestro Pedro Casís, con la intención de recrear y darle vida a las grandes Big Bands de finales de la década de 1920, como las orquestas de Count Bassey, Duke Ellington y Glenn Miller, por citar algunas. La formación de músicos de corrientes y resistencia le pusieron magia y ritmo de jazz a la noche del sábado y el marco de la fachada del Teatro Vera le dio un broche de oro visual a la presentación de la Nea Big Band que recibió el cerrado aplauso del público que allí se dio cita. ¡Gracias! Este sábado 13 a las 21 horas se producirá el cierre del ciclo denominado En las Puertas del Vera con una presentación de coros que lleva el nombre de Voces para el Encuentro. ¡Gracias!